Les comentábamos hace un ratito, nada más, el tema de los precios justos. Muchas veces hablamos de estos programas que se les ha cambiado el nombre en numerables oportunidades. Hace años que venimos con este tema y alguna vez lo habremos escuchado a Fernando Sabore decir en la misma cabeza con distinto sombrero. ¿Esta será la vez en que los precios justos llegan a los comercios de barrio? Tenemos a Fernando Sabore y es siempre un placer y agradecemos siempre su buena predisposición para atendernos. Fernando Sabore es el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Muy buen mediodía. Fernando, aquí Matías Urtac en Ecomedios. ¿Cómo le va? Matías, gracias por llamar. Bien. Fernando, ¿llegó definitivamente los precios justos a los almacenes? Matías, brevemente te hago el comentario. Fíjate que hace unos dos meses atrás yo planteé un tema en la Secretaría de Comercio por el abuso en lo que es el aceite, ¿cierto? El aceite del litro y medio, que en un hipermercado se vende 4.60, en mayorista nos lo vende a nosotros 950. En ese momento con Matías Tombolini, con el secretario, me había comentado que iban a poner en funcionamiento una canasta con 40 productos que digamos que me pidieron que envíe una lista tentativa de la mercadería que más rota, ¿cierto? Bueno, de ahí en más no tuvimos más noticias y la semana pasada a través de ustedes, de los medios, nos fuimos enterando de que la canasta comenzaba. Obviamente le envié nuevamente un mensaje al secretario, me llamó un funcionario que vino a mi negocio y me explicó un poco el formato de todo esto. En principio se hablaba de 60 marcas, unos 7 mayoristas, porque hay algo fundamental, Matías, el 80%, por decir en esta canasta, casi el 100% de la mercadería que vendemos la tenemos que comprar en los mayoristas y digamos en los programas anteriores, tanto el de Pablo Español, con el capricho de que quería que le pongan el precio troquelado, que nunca llegó, después con Feletti, el programa por el tema abastecimiento no lo pudimos tener, ¿cierto? En esta oportunidad, bueno, hay un mayorista que comienza con B corta, que digamos una de las funcionarias de la empresa, se comunicó y me manifestó la intención de acompañar desde la empresa. Bueno, digamos que empezamos a pensar un poco cómo iba a ser el formato de la compra, ¿cierto? Yo en este momento estoy en el mayorista, terminando de cargar parte, digamos, de las promociones o artículos que van a estar dentro del programa. Así que entiendo yo que, bueno, con el tiempo que esto amerita, capaz que para la tarde yo ya pueda tener, digamos, el 50% aproximadamente de los artículos en mi negocio, con el precio, con, inclusive el mayorista se va a ocupar de, este mayorista se va a ocupar de enviarnos la señaléctica. Exactamente, te voy a contar eso, justo. Porque digamos que uno, y digamos que el mayorista pedí que, por favor, también este, porque las redes anteriores, viste que los mayoristas son grandes, Matías. Y nos pasábamos dando vuelta como una carecita buscando dónde estaba el artículo. Entonces yo lo que les digo, entiendan que el colega cierra su comercio a las 2 de la tarde, 1 y media, a las 4 tiene que volver a abrir, entonces no le queda tiempo para estar ahí buscando dónde está el tesoro escondido. Sí, Fernando, ¿ya le pasaron a ustedes, a los almaceneros, la lista de estos productos? ¿Se puede saber cuáles son, más o menos, para que la gente sepa que puede encontrar esos precios en los negocios del barrio? Bueno, digamos que, sí, sí, la lista la tenemos, creo que son en total 98 productos, donde hay higiene personal, hay comestibles, hay una variedad, o sea, tal vez a mí me llegó, allá fue el anuncio y antes de llegar a las 11 de la noche, me llegó el PDF con, digamos, con la última lista, que digamos que yo planteé algunas correcciones, pero bueno, ¿viste cómo es? Uno lo intenta, porque a veces creo, y lo digo con mucho respeto, son funcionarios, deben saber mucho de toda la temática, pero de lo que se compra y se vende, no saben. Entonces, encontrás una leche a un precio accesible, pero resulta que es descremada. Entonces, yo le planteé por qué no entera. En la lista no hay azúcar, que es un, digamos, un artículo tremendamente importante, y nos pusieron una orégano. O sea, hay cosas que la verdad que todavía creo que hay que corregir. Pero también de nuestro lado, también uno siempre va a tener la intención de acompañar a un programa que nos permita vender un poco más accesible, estar a la altura de la competencia del hipermercado, ¿cierto? Entonces, uno tiene que dar las muestras, creo yo, de que si hay un elemento, un formato, una herramienta que nos ayude a vender más barato, la tenemos que tomar. Ejemplo, lo que cuenta de la INDE Banco Provincia, que yo contigo lo he hablado. Así que, por lo menos, esta medida desde el sector la ven con buenos ojos. No, digamos que uno, viste, lo vemos con nuestras dudas, porque también es como que si a vos te fue mal en dos intentos, como te dije en aquella oportunidad, la misma cabeza con distintos sombreros, uno tiene sus dudas. Hoy te digo, yo estoy en la puerta del mayoritario, obviamente, sin conducir porque estoy hablando, pero estoy con, digamos, el 50% de los artículos que están publicados dentro de mi camioneta, o sea que a la tarde los tendré exhibidos. Pero el tema de todo esto, que es lo que más me preocupa, es cómo se va a articular la ingeniería del traslado de la mercadería logística, porque tal vez en lo que es el AMBA, nosotros acá tenemos una diversidad de mayoristas para buscar la mercadería. Después están los distribuidores también, ¿no? Claro, que quizás ahí el precio sufriría alguna variación. A ver, Fernando... Por lo pronto, hoy lo que tenemos es mayoristas que son muy fuertes, conocidos, pero que no están en todas las ciudades de todas las provincias, ¿me entendés? Entonces la preocupación es cómo va a ser mi colega, no sé, de Concepción del Uruguay para poder tener la mercadería mayorista, ¿me entendés? De estas empresas. O sea, me parece que esto es un recién, un comienzo que puede tener, digamos, si es que hay, vuelvo al comienzo, si estamos, hay provisión de mercadería, podemos, digamos, los comercios del AMBA estar un poco más abastecidos, pero por fuera del AMBA, la verdad que no sé cómo lo van a manejar, y es lo que me están llamando todos, ¿me entendés? O sea, los colegas de Pergamino, los colegas de Punta Alta, los colegas de tantas ciudades que no tienen ese mayorista. Entonces dicen, ¿de dónde sacamos la mercadería nosotros? Tienen que acudir, sí o sí, a un distribuidor que tiene un costo logístico. Pero digamos que dentro del programa, yo te lo voy a enviar después, Matías, digamos, está contenido el valor logístico para lo que es las distintas partes de nuestro país. Esa ingeniería la trabajé y la armé, digamos, siempre de lo de gremiar empresario con el secretario de ese momento que era Roberto Feletti. O sea, pero ahora hay que ver cómo desde la Secretaría de Comercio encuentran los puntos de los mayoristas que puedan abastecer, porque no es conformarse para que lo tengamos en el AMBA. Nosotros pretendemos de que todos los colegas lo tengan. Claro. Claro, seguro. ¿Y se sabe hasta cuándo se van a mantener estos precios en este programa? Mirá, todavía no estoy bien enterado de eso. Sé que cada 30 días, si mal no entendí, va a tener un incremento de un 3,8. Que bueno, si fuera que... Vuelvo al principio. Si hay abastecimiento, la verdad que con una inflación como la que tuvimos el mes pasado, de un 10,2, digamos que sí. Y este mes, estoy más que seguro que va a dar un 11 en alimentos, que tenga esta mercadería un 3,2, va a quedar, digamos, en el tiempo va a quedar accesible. Pero el tema es después si las empresas te responden abasteciendo. Claro, ese es otro tema, el tema del abastecimiento. Encontrar esos productos en las góndolas. Claro, pero fíjate lo que está pasando en precios justos en el hipermercado. O sea, hay un montón de nichos vacíos. ¿Pero por qué? Porque o el hipermercado no quiere poner la mercadería, o la empresa no le sirve ya el dinero que le deja de rentabilidad y no está abasteciendo. La verdad que, bueno, me voy a meter a opinar en algo que no conozco los números, ¿cierto? Bien. Fernando, bueno, ahí que estábamos viendo la información. Aparentemente los productos van a mantener sus precios hasta el 15 de julio y después, como vos decís, van a tener una actualización del 3,8%. Por eso te digo, no es mal mes a mes. O sea, con la agresión que estamos nosotros como comerciantes, que fundamentalmente el pueblo argentino está sufriendo los cambios de precios, y la verdad que hablar de un 3,8% es interesante, ¿cierto? Pero bueno, hay que ver... Es como todo, ¿viste? Hay que ver cómo se va desarrollando esto. Obviamente yo tuve esta semana muchas reuniones con colegas y bueno, muchos en principio están bastante enojados con la política económica que están llevando adelante porque nos hace muy cuesta arriba sostener nuestro comercio. Seguro. Y volver a... Y confiar en algo como esto, la verdad que cuesta convencerlos. Más allá de que, como que yo les digo, cada uno tiene que analizar su comercio y evaluar si esto le va a servir, le da rentable, le da oportunidad. O sea, yo pienso que... Yo como comerciante, porque gracias a Dios, no soy un presidente de saco y corbata atrás de un escritorio. Soy un presidente de una institución que tiene su almacén y que vive el problema todos los días, ¿cierto? Entonces yo lo veo... Yo lo veo como una oportunidad de poder mostrar a nuestra gente que cuando se puede vender barato siempre vamos a estar para acompañar. Por supuesto. Fernando Sabore, le quiero agradecer por estos minutos en Ecomedios. Muchísimas gracias por la comunicación. Un gustazo. Que tengas un lindo día. Igualmente. Buen fin de semana. Hablamos con Fernando Sabore, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Hablando un poquito...